resolviendo otra intriga más. La carta de Seismosaurus, Ataque Gigante, se lo muestra aplastando a un dinosaurio. ¿Qué dinosaurio está aplastando? A un Ceratosaurus. ¿Cómo podemos saber qué es el Ceratosaurus? Primero porque el dinosaurio es de color azul. Segundo, por el tamaño de sus brazos. Y tercero, por la forma de sus mandíbulas. Aunque no se le vean las líneas moradas a cada lado del cuerpo, por lo que está en una posición al revés, se puede decir que es el Ceratosaurus.